Cada vez huele todo más a podrido en todo lo que rodea a este culebrón que protagonizan Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano, y la última de todas es esta portada que tenemos aquí publicada hoy por la revista Lecturas. Esto, dicho de manera resumida, ahora lo vamos a desarrollar más y explicar el porqué, esto como digo es un engaño y una estafa más. Una estafa, en este caso a los lectores, porque me ha pasado a mí y creo que también le habrá pasado a cualquiera de vosotros, viendo esta portada en un kiosco, lo primero que piensa uno, con esa foto de Sofía Suescun y ese titular, llevo años aguantando celos tóxicos de mi madre, lo que parece a simple vista es que nos están vendiendo una exclusiva de Sofía Suescun. Una Sofía que recordemos que de momento, a excepción de ese comunicado que publicó cuando estalló toda la polémica, de momento no la hemos visto romper su silencio en ningún medio de comunicación. Pues bien, esto, tal y como vamos a comprobar a continuación, ni es una exclusiva, ni es una entrevista de Sofía Suescun, ni es absolutamente nada. Vamos a desmontar el engaño de la revista lecturas accediendo al contenido de esa supuesta nada noticia, y vais a ver de lo que se trata en realidad. Aquí tenemos la versión digital de la revista, haciéndose eco también de esa portada que hemos visto. Sofía Suescun rompe el triángulo con Maite Galdeano y Kiko Jiménez, vemos también las mismas declaraciones a modo de titular, y fijaros en lo que dicen. Ha ocurrido lo que para muchos parecía impensable, la relación entre Sofía Suescun y Maite Galdeano ha saltado por los aires y de la peor manera posible, con graves acusaciones por parte de Maite hacia Sofía y su pareja Kiko Jiménez, que han llevado a la ganadora de Gran Hermano 16 a compartir un comunicado, y aquí está la clave del asunto, en el que destapa la gran pesadilla que vive desde hace años al lado de su madre. ¿Y qué es lo que decía ese comunicado que compartió Sofía a través de las redes? Esto ya lo comentamos en su momento, lo publicó horas después de que el asunto estallase con esas historias publicadas por Maite Galdeano, pues Sofía Suescun decía lo que ya veíamos en el titular. He soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado todos los límits. Es decir, si volvemos a la portada de la revista de lecturas que ha salido hoy en los kioscos, podemos comprobar que efectivamente lo que se lleva a modo de titular es una frase del comunicado que publicó Sofía Suescun, es decir, que no se trata ni de una exclusiva ni se trata de nada novedoso. Esto viene a ser lo que se ha llamado de toda la vida un refrito y la revista lecturas te lo vende, porque además eso que tenemos ahí es clarísimamente una imagen de archivo, como digo, lecturas te lo vende de esta forma para que la gente lo vea y pique, porque es verdad que este tema está suscitando mucho interés y solo hay que ver cómo se están elevando las audiencias de TV5, otros que también están sacando tajada de la manera más descarada. Así que desmontada la trampa de la revista lecturas, la noticia que teníamos antes continúa añadiendole un poco de literatura, todo empezó el jueves por la noche, con la cara desencajada Maite Galeano desvelaba en sus redes que Sofía la había echado de la casa que comparten. Total, que nada novedoso como podéis comprobar, se trata de un refrito, ¿qué queréis que os diga? ¿Hacer pagar a la gente por una revista para que luego se encuentre esto? Pues no me parece moralmente correcto. A la vista está que lo han podido hacer, pero yo por lo menos desde aquí considero que tengo el deber de advertiros para que no caigáis en el engaño. A quien sí tenemos que se ha pronunciado sobre el tema, a lo mejor también para engordar un poco el contenido de la revista, ya que no tenían nada que ofrecer, pero quien se ha pronunciado ha sido Jorge Javier Vázquez. Y qué mejor manera de hacerlo que dejando este titular escabroso. Dice Jorge Javier que no descarta un susto en la historia entre Sofía Suesco y Maite Galeano. Que aquí mucho decir que si Maite no está bien, que si necesita ayuda, que si vamos a tener un susto, pero ya estamos viendo como a la hora de la verdad están jugando todos y están participando de este circo. En el caso de Jorge Javier dice lo siguiente. El viernes por la noche quedo con P. y con A. compañeras de profesión y sobre todo más que amigas. Tenemos un grupo de chat en el que lo mismo hablamos de Pedro Sánchez que de Maite Galeano, o sea de temas de calado. Cenamos de rechupete en un restaurante de Madrid y en esta ocasión hablamos mucho más de Maite que de Pedro, la actualidad manda. Como toda persona de bien, amamos a Maite pero también entendemos a la Sofía. Maite Galeano es una explosiva mezcla de Lina Morgan y Ana Magnani. Está muy bien para disfrutarla en pequeñas dosis, pero convivir con ella debe ser tan intenso como meterse entre pecho y espalda el Mahabharata de Peter Brook. No tengo muy claro cómo acabaría esta historia. Y lo que es peor, no descarto que nos llevemos un susto. Escribo a Maite para ver cómo está y me responde que le ayude a que la Sofía al menos la hable. No tengo mucha relación con Sofía, pero me parece que cuando toma una decisión no lo hace a tontas y a locas. Puede que se avecine tragedia. Bueno, realmente esto es lo único que dice Jorge Javier sobre el tema, que más allá de poner el cebo, más allá de decir que no descarta que nos llevemos un susto o que puede que se avecine tragedia, pues la verdad es que tampoco aporta nada sustancial. Es decir, que nos están vendiendo más humo al igual que han hecho con esa portada que hemos visto antes. Y mientras tanto también tenemos que hablar de lo que está pasando en Telecinco respecto a todo este asunto, que siguen a lo suyo, que siguen tratando de exprimir este culebrón lo máximo posible. Siempre también con esa doble moral que les caracteriza, porque mientras os estáis dedicando a poner una señora de que está loca, pues no dejáis de llevar a gente a vuestros programas para que la pongan a parir. El pasado fin de semana lo veíamos con Alejandro Albalá. Ayer también tuvieron a otra expareja de Sofía Suescul, que ahora lo vamos a ver, y por si fuera poco también se ha sumado nada más y nada menos que la hermana de Maite Galdeano. Aquí lo tenemos. Por supuesto, al igual que toda la gente que están trayendo a estos programas, también va en contra de Maite. Que yo no sé si será verdad que Maite no está bien o si realmente podía tener también algún motivo para que cargase contra Kiko Jiménez, porque normalmente la verdad suele andar en el medio. Pero aún en el caso de que Maite estuviera tan mal como dicen, la verdad es que simplemente solo por ver cómo esto se ha convertido en el todos contra una persona, la verdad que ya el asunto provoca bastante rechazo. No sé qué penséis vosotros. Fijaros en este caso lo que ha dicho la hermana de Maite Galdeano, que hablaba para el programa Tardear. Se dice que Conchi, que es como se llama, siente mucha pena por su hermana, ya que ella también se encuentra en estos momentos alejada de la madre de Sofía Suescul. ¿Qué mal le ha ido? Ha comenzado explicando. Decepcionada por el momento que está enfrentando la que fuera concursante de Gran Hermano 16. La hermana de Maite Galdeano tiene clara su postura en este conflicto, ya que comprende la perfección a su sobrina. La verdad es que ha hecho todo un desastre. Ha dicho sobre su hermana posicionándose al lado de Sofía Suescul y Kiko Jiménez. Se veía venir. Es una relación madre-hija un poco tóxica. Le he dicho muchas veces que no se metiera en la relación porque iba a perder. Al final así ha sido. Además, considera que el detonante ha sido su distanciamiento con el resto de la familia. Como este tiempo no hemos estado pendientes, ha hecho que todo sea un desastre. Hemos perdido la comunicación. Me he tenido que alejar un poco y tomar distancia porque ha hecho cosas que no me han gustado. Un día de estos le llamaré para decirle las cosas, pero se lo diré a ella. Más cosas que veíamos durante la tarde de ayer porque la verdad que está siendo todo muy surrealista. Y es que resulta que en medio de todo este follón descubrían a Maite Galdeano junto a una nueva ilusión. Al menos así es como lo llamaban en Tardear, que lo contaban además con todo lujo de detalles. A mí de verdad que todo esto me parece un circo y que nadie da puntadas sin hilo. Ahora de repente, casualmente, pillan a la madre de Sofía Suescur con un hombre con el que dicen que ha estado dando paseos por la manga, que la pareja se ha conocido por una aplicación de citas y que han quedado en cuatro ocasiones. Que esa información tan precisa sería curioso saber quién la ha proporcionado. Contaban que se conocieron hace 20 días y que estaban aprovechando esa cuarta cita para pasar el día en un centro comercial, donde han ido a comprar unas literas que ella quería colocar en casa. Y además se iban a comer a uno de los mejores restaurantes de Murcia. Comida que ha pagado Maite Galdeano a pesar de tener una gran fama de tacaña. Bueno, pues todo completamente absurdo como podemos comprobar. En medio de todo este lío, Maite Galdeano tiene una cita para comprar unas literas y por si fuera poco, nos sale también otro oportunista, otra expareja de Sofía Suescun, que se llama Hugo Paz, que comenzó su relación con ella cuando estaban en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa. Y que al igual que también hiciera Alejandro Albala hace unos días, pues ha dicho lo más gordo de Maite Galdeano. En este caso, además, algunas de esas cosas que ha contado, bastante heavy. Este chico dice que vivió un infierno, que Maite se lo hacía pasar mal, que ella nunca ha querido que su hija esté con un chico, que le quiere solo para ella y le tiene anulada. Y aquí viene lo más insólito de estas declaraciones. Dice palabras textuales que Maite aparecía en pelotas y que le preguntaba que si ella estaba más buena que su hija, que le hacía cosas fuertes. Que yo qué queréis que os diga después de esto y así, que me he quedado sin palabras, ya no sé qué es lo que nos queda por ver, porque esto es una auténtica barbaridad tras otra, empezando por unas acusaciones veladas de malos tratos, siguiendo con temas muy delicados relacionados con la salud mental, con los que se están jugando de esta forma, exparejas que dicen que la madre se les insinuaba en pelotas y todo eso para colmo, que es lo más irónico de todo, en esa cadena que tanto ha presumido de ser blanca y familiar. Pues la verdad que para ser blanca y familiar no se puede estar dando más vergüenza. O yo no sé qué penséis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado, como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.